Y que tal mi gente, sean todos bienvenidos a otro video de Arte Moretti Hoy vamos a armar un bastidor para realizar una pintura espectacular Que tal mi gente, bueno hoy es un nuevo día para continuar trabajando en esta nueva pieza, en este nuevo cuadro Hoy he salido a la calle a trabajar, bueno he tomado la calle como mi taller de trabajo Porque no tengo donde trabajar en casa, entonces tengo que hacerlo de esta manera Así que bueno, hoy voy a continuar armando el bastidor Y ya más tardecita voy a montarle la tela a eso para que este lento quede fino para empezarlo a pintar Tengo la madera que voy a utilizar para armar este bastidor Tengo algunas herramientas, la pega, el pegamento para que esto quede sólido Después le voy a explicar por qué hice este bastidor de esta manera con estos rebajes Es una forma que yo utilizo para armar mi lienzo y a mi me funciona por supuesto Miren estoy trabajando y este cachorro no deja de seguirme Y allá está otro que bueno, anda reclamando terreno Bien, esto es básicamente lo que estoy haciendo Estas maderitas las corté de esta manera para ensamblarla acá Hice este rebaje con esta madera Y básicamente es unirla acá, pegarla y colocarle unos clavos Yo lo hago de esta manera Porque generalmente yo utilizo como superficie para pintar tabla Uso madera, casi nunca uso tela Pero en esta oportunidad voy a hacer tela Igual voy a armar este bastidor, lo voy a armar de esta manera Porque es la forma que a mi me ha funcionado Y bueno, esperemos que al momento de colocarle la tela no haya ningún tipo de problema Mientras voy fabricando este bastidor, les voy a contar las razones por las cuales estoy trabajando en la calle Lo que pasa es que donde estoy viviendo es una residencia y por supuesto vivo en el último piso de esta residencia Por lo que trabajar martillando, cortando, utilizando herramientas electrónicas Pues causa mucha molestia a los vecinos y por supuesto hay que evitar este tipo de problemas Una de las soluciones que pude encontrar fue que podía trabajar afuera de la residencia A un costado donde pues pueden ver que hay una acera y trabajo tranquilamente Sin embargo la inquietud, la incomodidad de estar ahí Mientras otras personas me estaban viendo pues me mantenían intranquilo A pesar de todo eso yo seguí trabajando, tratando de sacar este trabajo Porque era un pedido que tenía que entregar sumamente rápido Tenía que armar este bastidor para luego montarle la tela Y después de eso empezar a pintar En un cuadro que iba a medir un metro de alto por 60 de ancho Y por supuesto era un trabajo muy sencillo No me quise complicar con este tipo de bastidor Ya que iba a ser un bastidor totalmente fijo Ya pegado, no iba a tener ni siquiera las ranuras para poder espirarlo Simplemente tenía que jugar a la suerte para que este bastidor quedara correctamente ensamblado Ok, ya tenemos el bastidor correctamente ensamblado Ahora solo es cuestión de montarle la tela Y que esta tela también quede bien montada Para la hora de cubrirla con la masilla Con la pintura de fondo Con lo que se va a utilizar Para que este cuadro pueda quedar listo para ser pintado Esta tela me costó, la verdad que salió económica Sin embargo no es una de las mejores telas que pude conseguir Pero fue la que pude utilizar para hacer esta pintura Me sobró mucha tela Lo que es maravilloso porque podré fabricar otros cuadros más Gracias a Dios puedo contar con las herramientas básicas Que es una grapadora para poder pegar la tela al bastidor Con pegamento y todas esas herramientas que podemos utilizar Para armar un lienzo A mi me quedó genial De verdad que el resultado estuvo muy bueno Y pude hacer la pintura como quería Y bueno aquí les dejo el resultado de este lienzo como quedó Y también les dejo el resultado de la pintura que hice Sobre este lienzo Gracias por estar ahí